El entrenador de GGG, Jonathan Banks, no usaremos plan de pelea de Dimitri Wibol para atacar a Canelo Álvarez. El Alba da la bienvenida al futuro, el ocaso cierra las espinas. El entrenador de Gennady Yigolovkin, dijo que no usaron la derrota de Canelo ante Dimitri Wibol como ejemplo para preparar el combate del 17 de septiembre ante el Jaliciense en Las Vegas. La preparación de Gennady Yigolovkin para su tercer combate ante Saul Álvarez, ha sido quizá de la misma manera como el kazajón frente a cualquier otro combate. Su entrenador, Jonathan Banks, ni siquiera le preparó un plan de ataque, y considera que GGG tiene los elementos suficientes para acabar con Canelo el próximo 17 de septiembre desde el Team Mobile Arena de Las Vegas. Aunque en su última salida, Canelo, 57-2-2, 39 Koss, fue expuesto en una división más alta al caer ante Dimitri Wibol en mayo, Banks no espera usar esa misma planeación de pelea que tuvo el ruso para detener a Canelo en los semipesados. Banks tomó parte de la esquina de Golovkin, 42-1-1, 37 Koss, ocho meses después de su segundo combate contra Canelo, y aunque él no estuvo presente en aquellos primeros encontronazos, asegura tener muy en claro de lo que es capaz GGG y de lo que propone su rival. No tuve que hacer mucho estudio porque los he visto tantas veces, realmente nadie estudia GGG porque lo han visto tantas veces a lo largo de los años, señaló Banks a la Times en español. Aprendes maneras de cómo pelearle, entonces para mí, no tengo que buscar sus dos primeras peleas, y ver qué podemos hacer aquí o allá. Banks ha seguido de cerca la carrera de ambos peleadores, por lo que ha notado cambios en ellos, a través de los años, en camino a la trilogía. Creo que ambos peleadores pelean hoy extremadamente distinto a lo que hicieron en las dos primeras veces, son realmente distintos. Canelo se estableció en el boxeo desde esas dos peleas, como un mega golpeador. Él no era conocido como un pegador, ni como un peleador que sube o baja divisiones, sino como peleador que se mueve y ahora es más grande, como un peso pesado. Tras la derrota ante Vigol, muchos señalaron y confirmaron que Canelo habría perdido la pasión por el deporte, y no se habría entregado por completo su preparación. Sin embargo, el boxeador mexicano ha asegurado que ese no es el caso, y ante el kazajo espera demostrar que su ambición no ha terminado. Esta actitud de Canelo podría ser un peligro para GGG pues el jalisciense buscará el knockout para detener las críticas, y hacer lo que nadie hasta el momento ha podido hacer contra Golovkin, que es derribarlo. Él es un peleador, él perdió en la pelea, y si él va a venir y querrá demostrar que puede ganar, dijo Banks. No pienso que eso lo convierta menos o más bravo, él es lo que es sin importar donde lo pongas, él quiere ganar siempre. La edad ha sido un tema de conversación en los últimos años para Golovkin, particularmente desde el 8 de abril, del 2022, cuando alcanzó los 40 años y aunque Banks ha defendido a capa y espada a su pupilo, la realidad es que Golovkin ha perdido explosividad. Desde que se vieron las caras en 2018 por segunda ocasión, Golovkin enfrentó a cuatro peleadores, venciendo a tres de ellos por knockout y el otro por decisión. Solo uno de ellos sobrepasaba las 20 peleas, Kamil Seremeta con 21. Él no está entrenando con un bastón o llega con una silla de ruedas, él se ve bien, dijo Banks. Creo que es más la tensión que los medios le dan a la edad, era lo que se hacía antes en el boxeo. Que tan pronto se llega a cierta edad, hay que retirarse. Algunos peleadores pueden desempeñarse a una edad avanzada y otros no, Golovkin se ve muy bien aún. Si él realmente estuviese actuando como si planeara retirarse, entonces yo no estaría aquí, simplemente me iría. Cada palabra de la canción barre el sonido, cada viento frágil. Deja que mi corazón cante todos los días. Una nueva sonrisa alrededor del sueño. Gracias. Gracias.